Otra nueva gesta de David Ortiz, el Bipap, David Ortiz ¿Cómo se llama Ortiz? Él tenía un anuncio de ese tipo, David Ortiz, el Bipap ¿Él mismo decía Ortiz? Sí, David Ortiz, el Bipap Un anuncio de... Un producto de esos, de estimulantes sensuales Bueno, pero antes no íbamos, antes con los peloteros de antes no iba peor Acuérdate, los peloteros de los 80, eso era posible Es más, ¿podrían hacer anuncio? No, no, no podían, la mayoría no Los que hacían anuncio ya tú sabías que eran tipo que... Estaban establecidos No, y que tenían formación César Sedeño No, César Sedeño no César Sedeño no, César Sedeño Además de criminal Pero César Sedeño hizo... Ah, sí, hizo anuncio de... Hizo anuncio de... Y hablaba De Monte Carlo Sí, y hablaba Sí, es verdad ¿Y hablaba bien? Sí, hablaba más o menos Más o menos bien, porque tampoco es que tú podías... Sí, es verdad Del año 1971 O en 1970 De Navidad del 70 Y salía como José Lacay Y salían grandes artistas No sé si eran ni cáfaro Ni año que se yo que era de Monte Carlo Sí No, no, pero David Ortiz habla muy bien Habla bien Él lo que pasa es que utiliza la jerga de la calle Bacanería Yo sé si Pero el pana habla bien Sí, él articula bien Mejor que George Bell George Bell No, George Bell tampoco O el primer Sammy Sosa No, pero George Bell Yo no sé Yo le di un coñazo a la pelota a Jorjito Sí, sí, sí O el Pupo Brito que una vez lo entrevistaron Y el pobre Sí Él era gago Él era gago Y Gracias por tu palabra Pupo Brito Regresamos con Acción Deportiva Pero nada señores Lo ha hecho ¿Qué es lo que pasa con David Ortiz? Lo ha hecho David Ortiz Que me cae muy bien David Ortiz A mí me cae muy bien Además O sea, imagínate Fue el papá El papá de Boston O sea, el padre de Boston El padre putativo De la franquicia bostoniana Y yo a pesar de A pesar de esos reportajes Que le han hecho Que las madres tienen que ponerle manutención A los hijos que tienen con él Y todo ese tipo de cosas A pesar de eso Yo La narrativa Del tipo buena gente Humanitario El tipo buen padre En contra Contrapropuesta Con lo otro Que se le acusa Esa narrativa Como que Yo la he comprado Sí, porque es una narrativa Es una narrativa Uno no lo conoce Yo no lo conozco personalmente No lo conozco No es amigo mío Yo no puedo hablar nada Entonces tú decides Si creer ¿Qué narrativa tú crees? El mal padre Que no le Que las esposas Las madres de sus hijos Tienen que ponerle pensión Porque no quiere mantener A sus hijos O el buen padre Que es humanitario Y que en Boston Tiene instituciones Sin fines de lucro Que ayuda a la gente Y eso En la pandemia Hubo un chisme ahí Un lío No sé si tú recuerdas Que una de esas Creo que era una madre De uno de sus hijos Que estaba grabando Como que la quería sacar De su casa ¿Tú te acuerdas? Sí, ya la ha tenido Muchísimo Pero lo que pasa Yo sé que son temas Que tú dices Bueno, pero Uno no tiene La historia completa Porque un video Que ella hizo No sabe Al final del día Qué pasa Pero bueno Él regaló Una jipeta Una pretendida A su novia A su novia A su novia Pretendida Novia A su novia A su novia El hijo que quiere Que ella tenga dos Que tenga hijos Sí Asada La compró Y además Dijo algo Muy interesante Que me da mucho La atención Tú te lo mereces Porque tú te portas Bacana Yo quisiera saber ¿Qué es portarse Bacana? Portarse bacano Debe ser eso Cuando tú dices Algo es bacano Para ti Que algo es bacano Vete Vete a ese Vete a ese contexto Puede ser tantas cosas Si queda bien Es que bacano Está bacano eso No yo supongo Que en este caso Ella es bacana Porque ¿Por qué? Porque lo quiere Será porque Lo trata bien Lo trata bien Lo quiere mucho Tiene que ser eso Lo trata bien Lo quiere mucho Que otra cosa O sea ¿Qué más tú ¿Qué más tú no harías Por una persona Que tú lo trata bien Y la quiere mucho? Pero mira Realmente WLT Tiene ese perfil ¿No? Carismático Mucha gente Lo quiere Aquí en Estados Unidos Es Boston lo ha adoptado Como su Babe Ruth Negro ¿No? Este Pero hay algo Que Él tiene derecho A hacer Eso y más O sea Su vida Y él tiene derecho ¿No? Pero yo creo que Él Que tiene fundaciones Para ayudar a otras personas Sin fines Una fundación Sin fines de lucro Y creo que tiene una fundación También en Boston Que ayuda a niños Sino Que ha organizado Torneos de golf Benéficos O sea Tiene esa vocación Social Esa vocación Social Que creo que la tiene Que no creo que Solamente sea parte De relaciones públicas Porque es una figura Y todas las figuras En el ámbito deportivo Artístico Empresarial Deben tener Estas estrategias De relaciones públicas Aparentemente La narrativa Que yo he comprado Vuelvo y repito Él tiene Una sensibilidad social Entonces yo Apelando a esa Sensibilidad social Que creo que tiene Él debe estar Consciente De que Él es una Gran influencia Para los jóvenes Dominicanos Y que como Gran influencia Y como Preocupado Por su sensibilidad Social Vamos Debería Pensar bien Y analizar Los actos Que hace público En qué Cuál es el mensaje Que están mandando Los jóvenes Eso de esa Ostenticidad Del dinero La ostentación La ostentación ¿Tú crees que Que eso Al joven Porque él es pelotero Vamos Él no Él es pelotero Y realmente Este país Allá aquí Hay muchos peloteros Este país Lo que necesita Para echar para adelante Gente Que quiera estudiar Y que quiera superarse Intelectualmente No, no, no Eso está Totalmente divorciado De De lo que Sería la realidad De un joven Dominicano Y David Ortiz No creo que le esté Dando mente A eso Pero debería Él frenó Un poco Con el atentado Aquel Pero él A ver Sus redes sociales Su Su vida Eh Su vida pública Él la maneja Como un Como un intérprete Como un rapero Como un rapero Digamos De los raperos De lo netamente Metálicos A nivel De cosas Materiales Como un Él es así Que se yo Un JC Un JC En sus orígenes Porque ya JC No es JC No es el JC De hace 25 años De 20 y pico De años atrás Ya no Ya no es así Porque un empresario Tiene otro perfil Tiene otra cosa Entonces David Ortiz Se maneja así Con ese tipo De ostentación Que es propio Que es propio De los capos Exactamente Que De ciertos capos Porque hay capos Que son muy El estereotipo Del capo latino El estereotipo Del capo latino Es así Ostentoso Le gusta ese bulto Y por eso Lo agarra Y no meten Preso Exacto Entonces Entonces Yo creo que Sigue Sigue Él Desde mi modo De ver las cosas Cometiéndose Gran error No debería No debería Y es un modelo Y uno sabe Un modelo A seguir Y uno sabe Que él Eso No es mala gente Todo indica Que él no es mala gente Y mucha gente No ha tenido Mucha gente Que ha tenido Experiencia con David Ortiz Dice eso Que él no es mala persona Pero creo que ahí Él sigue siendo Tosudo Sigue siendo Terco Y Y parece que En su ADN Está esa vaina De ostentación Y además Eso Lo que uno piensa Es que eso es Tirar vaina Innecesaria Porque óyeme Yo te voy a decir una cosa ¿Cuánto ¿Cuánto gana un pelotero? Millones O sea Millones y millones De dólares Es una locura O sea Es una Es una locura Absoluta De Y de paso Uno habla De todos los peloteros Dominicanos Porque David Ortiz No es pelotero Se retiró en 2016 Pero ha hecho Buenas inversiones Recordemos algo O sea David debe recordar algo Él tiene una marca De Sí De De eso De esa De la hierba Esa O sea Tiene una marca Esa Hierba psicotrópica Entonces Encima de esto Tú mostrar Ese Ese estilo De vida Además Esa Eso de que Para tú Agradar Y darle Y hacer que te Quiera más Tu pareja Dándole Una jipeta Mira Vamos a convencerte De que tú Me des hijos De esta forma Porque al final del día Eso es lo que Él está diciendo Claro Claro Dame hijos De esta forma Dame hijos Y toma esta jipeta Para que te anime ¿Se entiende? Va más allá O sea Tú eres bacana Porque eso no es tan bacana Uno pensándolo bien Un tema bacana Creo que te digo Él tiene O sea Él tiene derecho A hacer eso Privadamente Pero una vez Lo haces público Eres una figura pública Tienes gran influencia En los jóvenes De este país Oye Colabora un poco ¿No? Claro Y además Yo no sé Si él tiene asesores O se deja asesorar Porque alguien Que tenga Un buen asesor Una buena asesora Le diría eso Mira David Tú no puedes Seguir publicando Este tipo de cosas No puedes hacerlo Porque que ya Tú eres Tú eres un símbolo No solamente De República Dominicana Sino como decíamos De Boston Recuerda Cuando el atentado A este tipo Lo vinieron a buscar O sea Boston La ciudad de Boston Sus autoridades Lo vinieron a buscar ¿Tú no te acuerdas Cómo se lo llevaron A ese hombre? Uno estaba hasta asustado Y dijo ¿Será que se murió ya? Que lo están llevando Como un ataúd y vaina Ese tipo Se lo llevaron Y lo sacaron Del país O sea Lo sacaron del país Se lo llevaron Para Boston Y lo guardaron Ahí hasta que se recuperara Y ya tú sabes O sea A él lo vinieron a buscar Como si fuera un estadista No, no De hecho O sea Es Ha sido Es la figura Dominicana Más protegida De Estados Unidos Pero claro que sí Y mira que nosotros Que han habido Artistas y deportistas Famosos en Estados Unidos Bueno Hablamos de César Sedeño César Sedeño Para quienes no lo conocen Fue un pelotero De muchísima De muchísimo talento Que se decía Que iba a ser Bueno Que se yo El joven Willy Mace Ni siquiera Jancaro El joven Willy Mace Con todas las herramientas Habida y por haber Y mató a una mujer En un cabaret En República Dominicana Y Houston Se lo llevó Houston se lo llevó O sea Se lo llevó Pero ni así O sea Ni así Porque César Sedeño No llegó Respecto a Lo que llegó David Ortiz Y lo que hizo Con Boston Fue nada Prácticamente Independientemente De los buenos números Que haya tenido En su carrera César Sedeño Entonces Yo creo que David Ortiz Tiene Un Tiene que responder Lamentablemente Porque ha tenido Una vida así Tan pública Y tan exitosa Tiene que responder La República Dominicana Y a Boston O sea Tú tienes Tú estás representando Dos cosas Si tú te quieres Liberar de eso Lamentablemente Va a tener que hacerlo En un ámbito muy privado Muy privado Claro Además O sea Es que Se pueden analizar Tantas cosas De ese comportamiento Al hacerlo público O algo que repito El problema es público O sea Porque Por ejemplo ¿Cuál es su consideración De la mujer? No Una neta cosificación Porque Cuando tú te pones A ver O sea El tipo tiene Muchísimo hijo Tiene novias diferentes Eh Recuerda Cuando él lo hieren Vuelvo a ese suceso Porque ahí te va dando Pistas ¿No? De cómo se maneja David Ortiz Y habían dos mujeres Matándose O quién se iba a quedar Con él Ahí Dos mujeres Y ninguna Era su esposa Su esposa estaba En Estados Unidos O sea Él tenía Él tenía La de los jueves Tenía la de los viernes Como Como Todo un sultán ¿No? Entonces Disculpa Eso Ese tipo de cosas Debió quedarse En la privacidad No Pero están ahí Pero están ahí O sea Eso que estoy hablando Todo el mundo lo sabe Entonces Yo creo que no Igual O sea No creo que sea No creo que sea necesario El manifestar Ese tipo de cosas Es un tipo Repito Es un tipo talentoso La gente lo quiere Y además El dominicano También hay que irle Quitando esa vaina ¿No entiendes? El dominicano Que Que tiene esa idea También Ya ni siquiera Lo del joven Ya del establecido ¿No? Del dominicano Que ve bien esa vaina ¿Y qué iría quitando eso? No, espérate Mira Tú no puedes hacer Lo que te dé Tu maldita gana Porque tú eres una figura Tú no puedes Vamos a estar claros O sea Aquí David Ortiz Está por encima De la ley No, no Yo no estoy Lo estoy diciendo Yo creo que no estoy Revelando absolutamente nada Nuevo Bueno O sea David Ortiz David Ortiz Aquí está por encima De la ley Tiene privilegios O sea Yo soy un dominicano Más David Ortiz No David Ortiz Es David Ortiz Entonces cuando Cuando tú tienes Ese tipo De 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 aura Sobre ti Tienes que responder A ella Ese halo De Intocabilidad Ese halo De No Voy a decir Perfección Pero de hacer Las cosas Diferentes Lo tienes ahí Por eso Se dicen muchas cosas Que mujeriego Lo que tú quieras Pero Al final del día Tú tienes que reconocer Lo bien que se maneja Pedro Martínez Su pana Su compadre Pedro Martínez Se maneja Diferente De Pedro Martínez Tú Tú Hablas Al principio Van a hacer Especulaciones Y muchos Y va a pasar Muchos ratos Que tú Y tú no vas a salir De las especulaciones Y todo esto Que estamos diciendo David Ortiz Son como Como señales Y hechos Porque Están ahí En el sentido general Yo creo Y aquí Aquí han habido Y hay muchísimos Peloteros Retirados Activos Superestrellas Y en sentido general Han manejado Su perfil Público De una manera Vamos Aceptable Porque David Ortiz Parece que Más Pero hay otro También Hay otro que Bueno Y se le sale No sé porque tiene La esposa ahí Karen Yapor Y vaina Edwin Encarnación Pero Edwin Encarnación También hace un ejercicio Eso es porque Se lleva de ella Es porque se lleva de ella Es Karen Yapor Que agarra Y como ella es diva Y vaina Y medio diva Y vaina Y él se lleva De esa Se lleva de ahí Porque está oficiado Está bien Como aquella película Te doy mis ojos Ok No importa Eso lo puedo entender Pero Pero Y hasta esos peloteros Si David Ortiz Se quita Se quita En el buen sentido Hasta le da el ejemplo Coño Porque David Ortiz O sea Es David Ortiz No puede ser Recuerden el clásico El clásico reciente Ya lo estaban acusando De sacar los tigres A bebé Es sospechoso Habitual Sospechoso Habitual No Yo no saco a bebé Y dijo Y dijo algo Que era cierto No Si estos tigres No están preparados Entonces Porque ellos No están preparados Pues no es problema mío Se practica Y va Y en el béisbol No es así Y entonces Se vio una obligación De tirarlo para adelante Se vio una obligación De tirarlo para adelante Aclarar tanto su situación Que lo tiró para adelante A ellos Claro Claro Entonces La fama La fama La fama Lamentablemente Él es la fama Bueno Esto es La Quinta Pata José Maracayo Edwin Cruz Mario Herrera Y Fernando González Recuerden Suscribirse Darle like Activar campanita Y todo eso